hola coño la luz ahora ay dios mio que coño queréis que diga ya tio te lo juro soy un puto desgraciado de mierda tio en serio soy un puto desgraciado bueno tengo la cámara en la mano vale porque quiero enseñar el puto desastre de cuarto da igual justo había terminado ya había terminado todo pero es que es increíble que digo ya he terminado y se va la puta luz se ha ido la luz no volví al internet he intentado hacer directo con el móvil y no me he dejado hacer directo con el móvil entonces pues me he esperado que volviera el wifi por eso he hablado un poco más y pues ya he vuelto vale mirad esto a ver si puedo mierda se ha enganchado perdón es que la estoy voyendo mucho la puta cámara no ahora es que está sujeta con un cable y el cable de la luz el cable de alimentación de la cámara está todo suelto yo nunca muevo la cámara entonces nunca pasa nada pero ahora me la estoy jugando la verdad mirad eh mirad eh plano cinemático cinemático que puto asco que puto asco tío que asco es que asco de suelo tío hermano hermano mira paso de verdad se ha vuelto a desconectar la cámara estoy hasta la polla sinceramente chicos que queréis que os diga estoy ya un poco a estos cojones no se para de ir o sea está todo rompiéndose tío en serio es que porque quien me manda a mi a hacer esto tío encima ha salido de puta pena y encima ahora soy yo el que tiene que arreglar todo tengo que limpiar todo el cuarto otra vez que asco de pena tío porque nada me sale bien nunca tío en serio ya de paso que se vaya la luz otra vez total ya que se ha cortado dos veces la luz en un puto directo que se corte tres ¿sale? ¿qué es lo peor que puede pasar chicos? parece que ir a grabar una peli porno ¿no? oh 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 porque no enfoca tío que bien se me ha roto la cámara porque no enfoca hermano ¿es activado el zoom automático? ¿y como he hecho eso tío? nada esto es increíble pero si no he tocado nada a ver ahora a ver si ya está he tenido que apagar y encender chicos el típico el mítico truco me voy a quitar la chaqueta ya ¿vale? bueno yo que sé espero que os haya gustado el directo estoy un poco triste la verdad porque he salido un poco mal pero bueno ¿qué le vamos a hacer? yo lo he intentado gracias a todos los que os habéis quedado todo el rato lo he intentado está todo lleno de mierda se ha ido dos veces la verdad me he quedado un poco así la verdad es que me he quedado un poco ha salido genial a ver la idea era caos ¿no? caos ha habido voy a agradecer las últimas subs voy a agradecer las últimas subs muchas gracias Miguel Junior 2008 por el Prime gracias a el Hamster por los 5 meses felicidades por el millón siempre reconoceremos tu esfuerzo para sacarnos una sonrisa y olvidarnos de los malos momentos por eso vengo a darte las gracias y decirte que disfrutes de este día tan especial Miguel gracias a ver yo me lo he pasado bien pero me da rabia que tenga que salir todo mal siempre gracias Hamster gracias a Miguel Junior gracias a Enjuto Mohamuto por los 6 mesazos y ya todo lo demás lo he agradecido muchas gracias a todos chicos la verdad es que el directo o sea vosotros os habéis portado muy bien lo que no os he portado bien ha sido mi puta casa de los putos cojones de mierda que gana de irme a vivir ya a otro sitio tío ay Dios mío cuando no falla el internet falla la luz cuando no falla la luz muchas gracias compadre se para la cámara cuando no se para la cámara y encima estoy sin aire acondicionado mirad como estoy sudando tío mirad esto eh por no poner aire acondicionado porque se va la luz otra vez es que es increíble y se ha ido la luz de dos maneras gracias Saúlete por los 10 bits si eso abro directo luego otra vez para explicar lo del viaje si al final se hace hoy si no pues cuando lo hagamos vale el especial del millón se hará también no os preocupéis ahora lo que tengo que hacer es intentar eh descargar o sea quiero hacer un vídeo de este directo pero se me ha complicado un puto huevo porque todas las veces que se ha cortado la luz el vídeo que estaba grabando en ese momento se ha perdido ¿sabéis? entonces he perdido dos veces vídeo voy a tener que descargarme felicidades a mi payaso favorito por sus uno millón de suscriptores en youtube vaya lío creo que lo puedo arreglar lo que pasa que va a haber trozos del vídeo que se van a ver tomal por los pixelados del directo ¿sabéis? pero bueno ya está es lo que hay este cacharro suena un putísimo huevo hermano no entiendo como suena tan fuerte si vienen los vecinos a regañarme voy a decir que me están secuestrando o algo porque encima ahora me tengo que pelear con alguien ya si que me vuelvo loco chispitas gracias por los 6 meses entonces bueno eso corto streaming limpio todo un poco vuelvo a poner la cámara en su sitio me descargo las cosas y robalo que te follen que diga no ahora no perdón estoy un poco violento ha salido todo de puta pena ahora no porque tengo que arreglar y todo o sea no puedo si se hace será un poco más tarde necesito aunque sea media hora tío aunque sea necesito media hora para limpiar esta puta locura gracias chicos me lo he pasado muy bien lo importante es que hemos llegado al millón y eso ha estado de puta madre yo quería haberlo hecho en directo no pudo ser y digo bueno vale por lo menos me busco la forma de hacerlo un poco entretenido en directo el día siguiente y ha salido lo que ha salido vale no es mi culpa que se vaya la luz que queréis que haga tío me cago en mi puta vida he enseñado los pies he maullado ha salido todo ha salido todo mal nos vemos en el próximo directo si eso es luego y si no pues será mañana adiós me cago en el próximo directo me cago en el próximo directo